Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Tus años al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez que somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan La pena y las zarazas Descubrir que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvidar la infancia Y no olvidar la infancia Amigo, amigo Hay tanto para hacer cuentas conmigo Cantaré, cantarás Tus años al final del sendero Que no olvidar la infancia Un lugar para todo ser humano Un lugar para todo ser humano Cantaré, cantarás Te daré, cuánto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás En la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillar como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano I will sing, I will sing You will sing And a song will bring us together again In our hopes And our praise We will sing We will sing That's the song will bring us together again God bless God bless God bless